Quiero contarles que estoy vendiendo esta finca que tiene 18.9 hectáreas. Es una finca que como primer punto, muy a favor, es que tiene colindancia con este río. Este es un río veranero, por decirlo así, es un río que queda con muy buen agua en la época de verano. Estas son las 18.9 hectáreas, es un predio que tiene escritura pública, su certificado de libertad y tradición, no tiene hipotecas, está libre la escritura. Una topografía que ustedes aprecian aquí toda plana, para que ustedes la puedan aprovechar de esquina a esquina. ¿Para qué? Para el proyecto que ustedes necesiten, para montar una pesquera aquí grande, para montar aquí algo bien organizado para ganadería, para sembrar acá, plátano, yuca, etcétera, etcétera. Mi mensaje es muy claro, que tienen a disposición 18.9 hectáreas. ¿Qué más les ofrece? Aparte de la colindancia con el río, les ofrece, como dije, esta topografía toda plana, esto está ubicado en un clima cálido. Tenemos aquí a disposición unas piscinas para que ustedes puedan tener peces. Exactamente tenemos aquí cuatro piscinas ya organizadas, piscinas que se hicieron con máquina, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí están las piscinas, son cuatro pozos bien interesantes, bien amplios, para que ustedes puedan tener acá sus peces. Tenemos aquí, enseguida de estas piscinas, tenemos lo que es las instalaciones de la casa. Ahí tenemos una casa, pues, por decirlo así, no es una casa ostentosa, es una casa muy sencilla, en prefabricado, que tiene una habitación, su unidad sanitaria. Tiene una parte acá, donde tiene unas instalaciones de tanque lavadero y demás. Tenemos esta vía de acceso. Esta es una vía veredal, por esta vía pasa el servicio del transporte público. Es decir, que si usted vive en la ciudad, se puede venir en la buseta si no tiene ningún tipo de transporte. Hacia esta otra parte, tenemos unas áreas de cultivo, por aquí entre esto, entre esta montañita, ahí hay unas áreas de cultivo, donde se siembra yuca, donde se siembra, bueno, algunas otras árboles de comida y demás. Entonces, mi mensaje es que esta finca está ubicada a 55 minutos, máximo una hora, de la ciudad de Yopal, Casanare, las personas que estén interesadas, esta finca la está vendiendo directamente el dueño. Es decir, que ese número que aparece ahí en pantalla es del propietario, para que lo tengan en cuenta. El precio, ojo el precio de esta finca, esta finca vale 390 millones de pesos. Él, inclusive, el dueño, dice que le puede recibir una casa de menor valor, que esté ubicada en la ciudad de Yopal, Casanare, o les puede recibir también lo que es, de pronto, una propiedad bien ubicada en la ciudad de Duitama, para que también tengan en cuenta esa parte. Pero propiedades que valgan menos que lo que vale la finca, es decir, que valgan menos de 390 millones de pesos. En ese orden de ideas, agradezco mucho a las personas que me ayudan compartiendo este video, los que necesiten vender fincas, mi número también aparece ahí abajo de este video, para que tengan en cuenta eso, me contactan y miramos a ver en qué se les puede ayudar. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!